¿Qué es la medida de fuerza? Nuestra actividad y nuestra identidad que se ha forjado es en la calle, en el reclamo de la calle, la CTA en las cuatro paredes no podría existir, la que existe es la que está en la calle y creo que eso es uno de los objetivos claros. Y nos hacemos una pregunta y muchos ya se, con un eslogan se dice, ¿y si no sale la CTA, quién va a salir? Creo que nosotros estamos contra la mega minería, estamos en esto, más que nada en el saqueo que se está haciendo como la contaminación que se está haciendo. Y nosotros sostenemos que la única manera de tratar, no decimos no a la minería, decimos no a la mega minería, la contaminación y el saqueo. Creo que una empresa nacional de minería que se encargue de administrar la riqueza que está en nuestro suelo, es la única forma de que cuidemos el lugar donde vivimos. Porque los que vienen a invertir, vienen a invertir, no les interesa si nos envenenan o no nos envenenan. Y nosotros, tras nuestra identidad que debemos seguir fortaleciendo, debe ser tanto el tema nacional como el del petróleo y la minería, deben ser grandes empresas nacionales que tengan como consigna cuidar el medio ambiente y cuidar ese despojo que está haciendo de la riqueza y distribuir dentro del pueblo argentino lo que le corresponde, porque corresponde. Esta es nuestra postura en la minería y vamos a seguir estando en contra porque creo que no hace falta desenterrar riqueza para quitar vida. Gracias.